Yepa, muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth, es miércoles, el cuerpo lo sabe y es día de preguntas y respuestas, yo creo que mi día favorito de la semana, eh. Nos dejan unas cuantas perlas los desarrolladores esta semana, unas perlitas muy apetecibles y que vamos a pasar a desvelar en unos segunditos, vamos a empezar ya porque hay muchas preguntas, hay preguntas muy largas, muy extensas y hay que empezar a desvelarlas lo antes posible. Primera pregunta de un usuario que nos dice, ¿será posible cancelar un viaje? Por ejemplo, yo voy al Bunker Alpha y digo, ahí va, se me han olvidado los arcos, maldición, o bueno, se puede olvidar también el código del Bunker Alpha, que muchos me lo decís también, me gustaría cancelar y darme la vuelta, ¿vale? Sería real, oye, sería algo real, yo voy de viaje, digo, oye, espérate que se me ha olvidado, me doy la vuelta y ya está, ¿no? Dice, por ejemplo, si decido ir, por ejemplo, a un bosque, primero, imaginaos que vais al Bunker Alpha y por el medio tenéis ahí algún bosque, pues estaría bien reconducir, ¿no? Ese viaje y decir, espera, 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 no voy al Bunker Alpha porque ya queda poco tiempo para que acabe, no me merece la pena, quiero ir primero al bosque a recoger madea, yo que sé, ¿no? Nos dicen que, bueno, hemos pensado sobre esa característica, ¿no? Hemos mirado diferentes opciones, pero eso sobrecargaría un poco el juego, ¿no? Ya sabéis que muchos jugadores se quejan de que van con lag, yo de hecho cuando grabo con la tablet también tiene un poquito de lag y es cierto que añadir más cosas ahora le meterían, sobrecargarían, sobre todo cosas que no sean de primera necesidad, por así decirlo, ¿no? A mí es una característica que me encantaría que implementaran, de hecho, nos dicen que lo van a pensar, es posible que vuelvan con ello en el futuro, pero de momento no quieren sobrecargar el juego con cosas que no son de primera necesidad Para que no añadir más lag al juego de todo el mundo, ¿no? Y que no vaya un poquito más a tirones, que ya bastante despacio nos va a veces a muchos jugadores Bueno, nos vamos a por la segunda pregunta, dice, bueno, chicos, estáis siempre hablando sobre el multiplayer, pero nunca sois directos al respecto, ¿no? Podríais por lo menos mostrar un gameplay del multiplayer, aunque todavía no lo implementéis, pero por lo menos un gameplay, como ha pasado, por ejemplo, con el personaje femenino El personaje femenino ya sabemos que está listo para ser usado, que ya lo tienen desarrollado y nos han enseñado, de hecho, un gameplay con el personaje femenino, aunque todavía no lo hayan implementado Sería muy amable de vuestra parte ver, aunque sea en fase de desarrollo, nada más, pero ver ahí varios jugadores colaborando, atacándose o lo que sea Lo que sea, enseñaros algo del multiplayer, por favor Dice, bueno, no queremos enseñar demasiados detalles muy pronto Dice, pero la primera parte del multiplayer va a venir muy pronto, ¿vale? Va a venir muy pronto Esta va a ser la primera versión, por supuesto, y va a ser desarrollada y va a evolucionar con el tiempo Pero la primera parte del multiplayer real, en la que podamos a lo mejor ya colaborar con otro compañero El tener esa manera de chatear o empezar a crear los clanes, todo eso, dice que va a venir muy pronto Yo me imagino que será algo así, como a lo mejor la primera creación de clanes, el chat, todas esas cositas que ya van a ir añadiendo Pues las primeras piedras al multiplayer, al juego, así que, bueno, eso, tened pendiente esta pregunta Porque más adelante podemos volver a lo mejor sobre ellas en otra pregunta que vamos a ver un poquito más adelante Dice, bueno, en el futuro va a haber una simple customización de pelo y piel, ¿no? Que vamos a poder cambiarle el aspecto a nuestro personaje Creo que esto también es una pregunta que hemos hablado ya en el pasado Dice, pero sí, vas a ser capaz de cambiar las dos cosas La piel, si te quieres ser más moreno, más flaquito Yo no sé si ahora con el nuevo evento chino pues te darán la opción de ser también con rasgos asiáticos o algo así No sabemos, pero bueno, por lo menos sí que nos van a dejar cambiar los rasgos de nuestro personaje Cambiar el color del pelo, el color de la piel Que siempre personaliza un poco para no ver a todos exactamente igual, ¿no? Que luego sería un poco triste también ver una raid ahí de 10 personas y todas Moreno, con barba, un hombre, no sé qué, no está bien, ¿no? Ver una mujer pelirroja, un hombre rubio, ¿no? ¿Cómo están esas cositas? Siempre dan un poquito de alegría al juego Bueno, la cuarta pregunta Dice, estas misiones de los saqueadores van a durar para siempre Son demasiado difíciles para los jugadores más novatos Y digo más, no es que sean solo difíciles para los jugadores novatos Sino que se tardan mucho, ¿vale? Incluso para jugadores a lo mejor un poquito más veteranos como yo Como muchos de vosotros, se tardan muchísimo Porque conseguir C4, ya sabemos que no es fácil Muchas veces abres el cofre rojo, no te dan C4 Vas al cofre de reputación y te sale un cofre infectado que no puedes abrir Y no te dan C4 En las zonas rojas, muchas veces, bueno, la mayoría de las veces de hecho no te dan C4 Es difícil conseguirlo Y muchas veces te puedes tirar días, días, días incluso Sin lograr conseguirlo a pesar de que juegues muchísimo, ¿vale? Dice, bueno, dice El sistema de saqueadores, ¿no? Respuesta de los desarrolladores El sistema de estos saqueadores No va a ser así siempre, ¿vale? Desde luego no vamos a hacer Misiones que se puedan completar fácilmente en 5 minutos Nadie lo pide tampoco Dice porque la recompensa es demasiado valiosa Es cierto que no tendría sentido que las misiones las hagan 10 minutos Puede ir a raidiar una base Luego otro 10 minutos haga la misión otra vez Otra base, no, no tiene sentido Pero tampoco es normal que tardemos 3-4 días Eso sí tenemos suerte Para poder farmear esas misiones y hacer así la siguiente base Dice, bueno, me gustaría también clarificar otra cosa, ¿no? Aparte de esto me gustaría clarificar una cosa Para los jugadores, que yo lo he oído también Sobre todo aquellos que usan hacks y cosas así Que dicen que en estas misiones Los saqueadores, en estos raideos En estos saqueos de bases Van y lo que hacen es dejar objetos Dicen, bueno, mira, yo tengo 4 depósitos de gasolina Me sobran Pues yo lo dejo allí en la base del jugador Y ya está Nos dicen que no Que esos objetos no se van a quedar ahí Dice, si dejáis el depósito de la gasolina, por ejemplo A la base que vais a saquear Pues le dicen, oye, mira, yo soy una buena persona Soy Robin Hood Yo quiero robar una base Le voy a robar todas las armas Pero oye, a cambio, mira Le voy a dejar este depósito de gasolina Porque yo tengo 4 He tenido suerte en la vida Me han tocado 4 depósitos Los voy a dejar Bueno, pues no dejéis objetos En las bases de otros jugadores Porque esos objetos no se van a quedar allí El jugador cuando vaya a su base No va a encontrar objetos nuevos Solo va a encontrar los objetos Que les han sido robados Pero no los que les dejáis Así que dice que no gastéis vuestros objetos Más preciosos O más preciados En hacer esas cosas Porque se van a perder simplemente Y no van a llegar al jugador Que estáis pretendiendo ayudar Dice, bueno La quinta pregunta Los zombies van a llevar Un arma random de melee ¿No? De cuerpo a cuerpo Como por ejemplo Para atacarnos ¿No? Como una lanza Pues cualquier arma ¿No? Una pica Cualquier cosa Un arma cuerpo a cuerpo Para atacarnos ¿No? Bueno Respuesta a los desarrolladores Creo que con bastante fundamento Dice Yo creo que son Dice Creemos que son bastante idiotas Para eso ¿No? Para usar un nacha Para usar una pica Una pala ¿No? Pues al final Los zombies van allí Y dicen Te quiero comer el cerebro Pero no sé exactamente Cómo funciona un pico ¿Sabes? Yo qué sé Yo era médico Antes de ser zombie Yo no sé cómo funciona un pico Y una pala ¿Qué me estás contando? Si fuera el bañil Si hubiera sido el bañil A lo mejor antes de ser zombie A lo mejor sí Te sabría usar el pico Pero bueno Al final Al final es lo que nos dicen Que dice Bueno Lo podemos intentar Al final dejar una puerta abierta Dice Lo podemos intentar Dice Porque la verdad es que sería muy divertido Sería muy divertido Ver a un zombie ahí Con una pica allí A lo A lo break hard Pero bueno No lo veremos Próximamente Desde luego En el juego Nos tendremos que conformar Con los zombies Según tal y como están Aunque irán saliendo Nuevos zombies Por supuesto Con nuevas habilidades Nuevos peligros Nuevas cositas Bueno Sexta pregunta Algo Esta es una de las gordas De las interesantes Muy larga la pregunta O más bien la sugerencia Que es más una sugerencia Que una pregunta Pero bastante chula Dice Por favor Implementad un sistema De tradeo ¿Vale? De comercio Entre jugadores Dice el multiplayer No necesita ser activo Y eso es cierto No hace falta Que en el juego Pueda estar ya El multiplayer completo Para poder tener comercio ¿Vale? Es una cosa Que podríamos tener Estaría bastante bien Dice Los jugadores Serían capaces Pues eso De canjear Sus productos Y recursos Y comerciar Por otros objetos Que les hicieran falta Para eso no hace falta Que los jugadores De hecho estén online El puede dejar Y decir Oye mira Yo cambio un manillar De la moto Por un depósito De la moto Por ejemplo Y tu dejas allí La oferta subida Tu te desconectas Y luego otro jugador Que venga más tarde Como una especie De casa de subastas Y dirá Hombre mira Un manillar Que me hace falta A mi me sobra un depósito Eso estaría genial Y haría que no tantos jugadores Se desanimaran Porque sé que muchos jugadores Os desanimáis Porque no os ha salido el depósito No os ha salido el manillar De la moto Lleváis jugando meses Y esto arreglaría muchísimo esto ¿Vale? Porque este intercambio Haría que todos Pudiéramos conseguir al final Los objetos que queremos De una manera De una manera justa Se podría hacer de una manera Que se pudieran hacer Intercambios justos ¿No? Que hubiera un precio mínimo Para cada cosa Lo que fuera Pero bueno Dice por ejemplo El Dead Frontier Es un juego Con un Que es un Es un buen ejemplo Para Para este sistema De comercio efectivo ¿No? Dice si necesitáis Una referencia Por ejemplo De lo que estoy intentando Explicar ¿No? Dead Frontier Y nos dice Dice de hecho Es un Es un gran ejemplo ¿No? Dicen los desarrolladores Que ese juego Es un gran ejemplo Con una mecánica Súper chula De De Mercadear ¿No? De comerciar Sabemos exactamente Lo que quieres decir Y vamos a pensar Sobre ello Así que Estaría genial De verdad No hace falta Como os he dicho Muchas veces El Multiplayer No va a venir todo de golpe Va a venir siempre Poco a poco En la primera piedra O el primer avance Ha sido este saqueo De otras Pases de jugadores Nos dicen que Pronto va a venir Ya una colaboración Real de De Multiplayer Y espero que Venga también Pues cosas como El comercio El chat Los clanes Todo eso Aunque vaya viniendo Poco a poco Pero que vayan viniendo Cosas que nos vayan Haciendo ilusionarnos Y desde luego El comercio Sería algo Que no solo haría Que nos ilusionáramos Y que pudiéramos Colaborar entre jugadores Amigos O lo que sea O simplemente desconocidos Que quieren comerciar Sino que haría Que muchos jugadores De verdad Que están a punto De decir Mira es que dejo de jugar Porque llevo 6 meses jugando No me sale el depósito Pudieran tener la opción De decir Mira te doy lo que sea Te doy 50 barras de acero Que me sobran Pero por favor Dame un depósito Yo estaría encantado De regalar por ejemplo Los depósitos O los manillares Las ruedas Que me sobran Para todos vosotros Para todos los que os falten Esas piezas de la moto Y me encantaría Porque esos objetos A mi ya no me valen para nada Y me encantaría Poder regalarlos a vosotros Y espero de verdad Que piensen en ello Y implementen una Pues una forma de comercio Bastante pronto Que arreglaría Muchísimos de los problemas Que tienen muchos jugadores Venga vamos con la séptima La voy a resumir un poco Porque es larguísima Dice bueno Un montón de gente Está trabajando En el desarrollo del juego Y tal Dice para hacer las cosas Más simples No sería más fácil Que pusieseis un calendario mensual Que nos enseñara En que se está trabajando Y que va a venir Que actualizaciones Por ejemplo Pues mira El día 15 de marzo Va a venir el sistema de comercio El día 27 de febrero Pues va a llegar La implementación Del personaje femenino Todo esto Que nos dieran un calendario Para que la gente dijera Uy que bien Mira quedan 4 días O quedan 2 semanas Para que llegue esto Estupendo Estoy deseando que llegue Pues eso aumentaría un poco El hype Las expectativas Hay el hype over 9000 Hay la gente flipando Diciendo madre mía Va a llegar esto por fin Bueno La respuesta de los desarrolladores También la entiendo Me encantaría de verdad Que hubiera un calendario Un poco por lo menos aproximado De estas cosas Pero dice Los desarrolladores nos dicen Y me acuerdo perfectamente De esto Hubo una vez en septiembre Que revelamos una Una actualización Que iba a llegar Pero encontramos Unos bugs muy serios Unos fallos Muy serios En esa actualización Entonces Tuvimos que retrasarla Para su lanzamiento Creo que fue una actualización Que anunciaron Que iba a salir un sábado Y luego la tuvieron que retrasar Hasta el miércoles siguiente Porque traía un montón de fallos Tenían que además Que les pilló un poquito el toro Porque tenían que Era más trabajo Nos dijeron que tenía Más trabajo del que parecía Y dicen que no quieren cometer Ese mismo error Entonces van a Dicen que van a ir Hablando sobre Las actualizaciones Que estén por venir Nada más Porque a lo mejor Dicen mira Para este fin de semana Va a venir Vamos a implementar la chica Y para dentro de dos semanas Vamos a implementar Por ejemplo El evento este chino El jardín secreto Por ejemplo Por deciros algo Imaginaos que cuando implementan La chica El personaje chica Ven que tiene un montón de fallos Como ha pasado con esta actualización En 1.7.2 Que tienen que mejorar Arreglar lo que sea Y lo otro al final Se tiene que retrasar Así que Veo bien que no O sea me gustaría Que dieran más información Eso sí que es verdad Pero también veo normal Que no pongan unas fechas fijas Porque luego al final Esto se va complicando Cuando uno se pone a trabajar Al final Tarda más De lo que parecía al principio Y también dar falsas expectativas A los jugadores Pues tampoco Tampoco es bueno Así que bueno Seguirán con este sistema De ir anunciando las cositas Según vayan A pocos días De que vayan llegando Tendremos que acostumbrarnos A ello Pero bueno Para eso Quedaos aquí en el canal chicos Porque siempre lo vais a tener aquí En el minuto exacto En el que lo anuncien Siempre estoy pendiente Estoy aquí con 24 ojos Mirando siempre Para que en cuanto anuncien algo Traeroslo en el segundo Número 1 Bueno Octava pregunta Algo que también Tiene Tiene cierto sentido Dice Estaría la posibilidad De que nos sacara Unas notas del parche Cada vez que sacáis Una actualización Un parche Detallando Todo lo que se ha Arreglado Y todo lo que se ha Añadido Ya sabéis que Muchas veces Salen en actualización Y luego yo Encuentro Bueno Muchos de vosotros Seguro que también Pero yo muchas veces Encuentro Un montón de cosas Que han cambiado Y que no estaban anunciadas Siempre os digo Cambios ocultos De la actualización 9.7 Por ejemplo Y hay un montón De cosas Cambian aspectos De cosas Eso estaría bien Que nos sacaran Un parche Y nos dijera Mira pues han cambiado Estas 50 cosas Vale que saquen Algo oficial Con las 10 cosas Más importantes Pero luego Oye mira Aparte de eso Hemos corregido Estos 10 fallos Y hemos sacado 30 cosas nuevas Le hemos cambiado El aspecto Al carbón Por ejemplo Como ha pasado alguna vez O a la ropa SWAT Le hemos cambiado También el aspecto Dice que estaría bien Que nos lo sacaran Para no tener que Estarlo descubriendo Nosotros mismos Y así darnos cuenta De todo Poder traeros un vídeo Sobre los cambios ocultos Que no nos anuncian Bueno dice que Actualmente Ellos en su blog En su devlog En su blog de desarrolladores Siempre Ponen los asuntos Más importantes Vale Que no es necesario Poner todos los detalles Mínimos Aunque a mi si me gustaría Que los pusieran Ciertamente como este usuario Que hace la pregunta Pero Ellos nos dicen Que sacan Todos los Todos los puntos Importantes Que trae la actualización Que si el piensa El como usuario Que está haciendo la pregunta Que si se están saltando Algo importante Que por favor Que comparta los ejemplos En los comentarios En las redes sociales O donde sea Para que lo mejoremos En el futuro próximo Vale Así que bueno Van a seguir con el sistema A mi sinceramente Si que me gustaría Que añadieran Pues todo eso Que han corregido Pues mira Hemos corregido Estos tres pequeños fallos Hemos añadido Estos cambios de aspecto Algunos objetos Todo eso estaría bien Pero bueno Realmente No tiene mucho impacto Porque lo que realmente Nos importa Son los grandes cambios Del juego Y parece que así Van a seguir Las cosas Bueno Vamos a la novena Pregunta Aparte de los riders De estos saqueadores En que estáis trabajando En este momento Ojo 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 Que se viene Que se viene Respuesta épica Es que viene respuesta épica Pues mira Estamos trabajando En finalizar Las últimos preparativos Para la actualización Que viene mañana Vale Actualización Que viene mañana Ojo Que hoy es miércoles Mañana es jueves Una actualización Tiene ahí un jueves A lo loco Perfecto 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 Dice aparte de eso También en el multiplayer En el chat Vale Así que ojo Ojo Que pronto Igual podemos tener chat En el juego En la horda Ya sabéis que hay muchas quejas Sobre el funcionamiento De la horda Que hay gente Que quiere que la quiten O que reduzcan un poco Las frecuencias Cosas así Dice bueno Y las maneras De combatir A la horda Vale Quizás a lo mejor Pues decidan Que no rompa tampoco Muros de nivel 2 Ya sabéis que la horda Rompe muros de nivel 1 y 2 Pero no puede romper muros De nivel 3 y 4 Pues a lo mejor deciden Que tampoco rompa los muros De nivel 2 O alguna cosa así Desde luego nos dicen Que está trabajando en el multiplayer Eso ya lo sabemos Por supuesto La gran parte del equipo La mayor parte del equipo Está trabajando en el multiplayer En el chat Que eso está guay En la horda La manera de combatirla Y en actualización Que va a venir mañana Así que chicos De verdad Permaneced atentos al canal Porque aquí vamos a estar Dándolo todo Pendientes de esa actualización Que podría ser Ese jardín oculto Pensad que hay dos cosas Que están pendientes De venir muy 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 cercanamente Vale Y una es el jardín oculto Y otra es Ese personaje femenino Así que quizás las dos cosas O al menos una de ellas Podría llegar mañana Así que ya estamos Yo ya tengo el hype Estaba esperando que llegara Al fin de semana Me imaginaba que iba a llegar El sábado o algo así Pero mira Mañana jueves Mucho mejor Que así vamos a tener ya tiempo Además los usuarios de IOS Ya sabéis que tarda Entre dos y tres días más Pues quizás ya sí Para el fin de semana Lo puedan tener también Esta actualización Y disfrutarla Cuanto antes Bueno Décima pregunta Sobre esto hice un vídeo El otro día Bastante extenso Dice He perdido mi cuenta Después de la actualización 1.7.2 La maldita actualización 1.7.2 Y he oído que no va a volver No voy a tener manera De recuperarla ¿Es verdad? Bueno Sobre esto Lo mejor que puedo deciros Chicos Es que os voy a dejar Por aquí el enlace Del vídeo que hice el otro día Sobre cómo recuperar Vuestra cuenta Si la habéis perdido Nos dicen aquí Por supuesto Que contactéis En Kefirgames.helpseat.com Que es lo que hice el otro día Pero mirad el vídeo Porque hay algunos pasos previos Que podéis hacer Para intentar recuperar la cuenta Si luego desde luego no funcionan Comunicándoos con ellos Tenéis que hablar por aquí Dice que por supuesto No es tan fácil Los que no hayáis podido recuperarlo ya Quizás no sea tan fácil Pero trabajarán Para que la podéis recuperar ¿Vale? Dice porque hay muchos jugadores Que a lo mejor nunca habéis conectado Con Google Play Con lo cual es muy difícil Recuperar ese progreso Dice que no reinstaléis ¿Vale? Aunque el otro día sí que dijeron Que no Bueno Realmente nos dicen Que no Que no Metáis otros datos De otro juego ¿Vale? Hay muchas veces Que he oído Dice mira Si te vas a esta página Te descargas esta versión 1.7.1 La descargas No sé qué Eso puede hacer que machaque Tu desarrollo anterior Y puede ser que ya sí Que la pierdas para siempre Y no recupres nunca Así que os recomiendo Que antes de hacer locuras Antes de iros a páginas Por ahí Y descargaros una versión Del juego pirata O cosas así Os vayáis a la página De Kefir Kefirkeis.help6.com Que la tenéis ahí Pero aparte Ya digo en el vídeo Os lo dejé el otro día Para intentar ayudaros Y que recuperéis Vuestra cuenta Que espero que seáis muy pocos O prácticamente casi ninguno Los que no hayáis podido Recuperar vuestra cuenta Y que todos Podéis seguir disfrutando De este juego En el que se viene mañana Actualización Espero de verdad Que venga El jardín oculto Que es este Este evento Que parece que tiene Pues esas raíces Asiáticas Chinas ¿No? Que van a ir Zombies ahí Como vestidos De chinos Y que podría venir Incluso también El personaje femenino Así que chicos De verdad Permaneced en el canal Que se vienen Cosas gorditas Miércoles de preguntas Y respuestas Que nos deja siempre Unas perlitas Buenas, buenas, buenas Buenas Y esta semana No ha sido menos Dejadme un buen like Si os ha gustado Este vídeo Sobre todo si os gusta Esta sección Que a mi desde luego Me encanta Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es Supervitaminarse Y de alejarse ¡Suscríbete!